Rambolandia, eh Ok, Rambó Villa Aarón Rambón El 21 de abril Ligai Records Ali A mí me gusta cuando haces Porque eso me excita a mí Y a roya a mí me gusta cuando haces Porque eso me excita a mí Y a roya a mí me gusta cuando haces Porque eso me excita a mí Y a roya a mí me gusta cuando haces Porque eso me excita a mí Aarón dale para la nena, Aarón dale para la nena Siga se moviendo nena, le voy a dar Siga se moviendo nena, siga se moviendo nena Vámonos hasta abajo, le voy a dar Rambón dale para la nena, Rambón dale para la nena Siga se moviendo nena, le voy a dar Siga se moviendo nena, siga se moviendo nena Vámonos hasta abajo, le voy a dar Siempre cotorriendo con la flota Así me la vivo mi vida loca Un chingo de mujer es un chingo de mota Y te canto reggaetón que te da satisfacito Voy despacito, suavecito, tranquilito No pego de brincos, no siento envidia, no siento apoyo Vengo de mi parte, pa' todas las LSI Muevo y lo sacudo en lo que sigo tirando El estilo callejero, ya roi Para todo el mundo entero Es mi forma de expresar lo que siento Y lo voy a hacer, a cada momento desayuda a mi Y no me desampares, quiero hacer Mueve a todas mis sales Es mi forma de expresar lo que siento Y lo voy a hacer, a cada momento desayuda a mi Es mi forma de expresar lo que siento Guay, guay, Aaron y Shane Con mi canción yo quiero mami que rompas el suelo No me importa si es buduca o tu eres un cuero Ahora yo quiero ya me mató a ese trasero Porque ya sabes mami me llaman el pitolero Aaron dale para la nena, Aaron dale para la nena Siga se moviendo nena, le voy a dar Siga se moviendo nena, siga se moviendo nena Vámonos hasta abajo, le voy a dar Ramón dale para la nena, Ramón dale para la nena Siga se moviendo nena, le voy a dar Siga se moviendo nena, siga se moviendo nena Vámonos hasta abajo, le voy a dar Hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo Ay, 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 ay Que tú no sabes quién es, es de ti, es de ti, es de ti Uno de abril, DJ Aro, Rambo, Rambo, Nikkei Rambo Y Live Records